Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Bolívar vs Paranense por los octavos de final, partido de ida de la Libertadores, temporada 2023 Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos Bien, para Bolívar empezará el encuentro queriendo tener una buena justicia a favor con ayuda espiritual, en la cual van a querer favorecer al equipo local tratando de tener una indecisión en el entretiempo para salir hace un tiempo con otro ímpetu queriendo tener un buen resultado en este partido de ida finalizándose el encuentro, queriendo mentalizarse en juntar mayor fuerza de voluntad para el partido vuelta mientras que Paranense empezará el encuentro queriendo tener una buena posición de juego queriendo atacar constantemente y así ver cómo sacrificar a algunos jugadores para disputar la pelota como si fuera la última finalizándose el encuentro, demostrando su buen juego ya que en este lector a tarot me estaré indicando que terminarán empatados y ahora voy a ver con el otro mazo a tarot para poder confirmar esta predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo martes 1 de agosto de 2023 partido que se disputará en Bolivia jugándose la partida de vuelta en Brasil ya que Bolívar empezará el encuentro queriendo tener una buena estabilidad de juego un buen primer tiempo con buenas asociaciones de juego tratando de tener un buen semblante ya que en ese no tiempo van a querer eliminar al rival terminando así el encuentro queriendo atacar constantemente mientras que Paranense empezará el encuentro queriendo anotar los errores de rival para meterse el espacio que deja teniendo un buen semblante en este encuentro en este primer tiempo también queriendo sacrificarse a algunas jugadas a algunos jugadores para poder salirse en un tiempo queriendo cambiar a algunos jugadores o sistemas de juego para poder terminar el encuentro de la mejor manera posible debido a que en esta lectura a tarot me estaré indicando y confirmando que terminarán empatados esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el video nos vemos en la próxima adiós